Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de bombardear el jueves las zonas anegadas en la región de Gerson, donde se están evacuando a miles de civiles tras las inundaciones causadas por la destrucción de la represa de Kayovka el martes, que generó la subida de las aguas del río Niepier, en el sur de Ucrania. Los ucranianos acusaron al ejército ruso de bombardear Gerson durante las operaciones de rescate. Según Kiev, una persona murió y 18 resultaron heridas, incluidos miembros de los servicios de rescate. Las autoridades de ocupación rusa en Ucrania acusaron a Kiev de bombardear la zona y matar a dos personas, una de ellas una mujer embarazada. Según el gobierno ucraniano, 2.339 personas fueron evacuadas de la zona inundada, donde 32 localidades quedaron sumergidas. Del lado ruso, fueron evacuadas 5.000 personas, según indicó Vladimir Saldo, un responsable de la administración local rusa. Más de 20.000 hogares seguían sin corriente eléctrica el jueves. Por otra parte, el ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, declaró que sus tropas habían repelido el jueves un ataque en la región de Zaporilla, más al norte, en momentos en que Kiev dice ultimar una contraofensiva para recuperar territorios. A las dos, el enemigo lanzó una ofensiva. El enemigo fue expuesto desde el principio por la inteligencia militar de las Fuerzas Especiales de Reconocimiento Aéreo, quienes les infligieron una derrota ardiente. Además, dijo que tras una batalla de dos horas, las fuerzas ucranianas perdieron 30 tanques, 11 vehículos de combate de infantería y hasta 350 hombres. Estas informaciones no pudieron ser verificadas con una fuente independiente.